Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 27 de julio. Libro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 1. Estas son las palabras del Maestro, Hijo de David, Rey en Jerusalén. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el Maestro. Lo más absurdo de lo absurdo. Todo es un absurdo. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene. Mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol. Y afanoso vuelve a su punto de origen para de allí volver a salir. Dirigiéndose al sur, o girando hacia el norte. Sin cesar, va girando el viento, para de nuevo volver a girar. Todos los ríos van a dar al mar. Pero el mar jamás es Asia. A su punto de origen vuelven los ríos, para de allí volver a fluir. Todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido, volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho, se volverá a hacer. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Hay quien llega a decir, Mira esto que sí es una novedad. Pero eso ya existía, desde siempre. Entre aquellos que nos precedieron. Nadie se acuerda de los hombres primeros. Como nadie se acordará de los últimos. No habrá memoria de ellos, entre los que habrán de sucedernos. Yo, el maestro, reiné en Jerusalén sobre Israel. Y me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Penosa tarea ha puesto Dios al género humano, para abrumarlo con ella. Y he observado todo cuanto se hace en esta vida. Y todo ello es absurdo. Es correr tras el viento. Ni se puede enderezar lo torcido. Ni se puede contar lo que falta. Me puse a reflexionar. Aquí me tienen, engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén. Y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento. Me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría. Y hasta conozco la necedad y la insensatez. Pero aún esto es querer alcanzar el viento. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Eclesiastes, capítulo 2 Me dije entonces Vamos Pues haré la prueba con los placeres Y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó un absurdo. A la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres ¿Para qué sirven? Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino. Si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría. Y de aferrarme a la necedad. Hasta ver Qué de bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo Durante los contados días de su vida. Realicé grandes obras. Me construí casas. Me planté viñedos. Cultivé mis propios huertos y jardines. Y en ellos Planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes. Para irrigar los muchos árboles que allí crecían. Me hice de esclavos y esclavas. Y tuve criados. Y mucho más ganado vacuno y lanar Que todos los que me perseguieron en Jerusalén. Amontoné oro y plata. Y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras. Y disfruté de los deleites de los hombres. Formé mi propio aren. Me engrandecí en gran manera. Más que todos los que me perseguieron en Jerusalén. Además, La sabiduría permanecía conmigo. No le negué a mis ojos ningún deseo. Ni a mi corazón privé de placer alguno. Sino que disfrutó de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme. Consideré luego todas mis obras. Y el trabajo que me había costado realizarlas. Y vi que todo era absurdo. Un correr tras el viento. Y que ningún provecho se saca en esta vida. Consideré entonces la sabiduría, La necedad y la insensatez. ¿Qué más puede hacer el sucesor del rey, Aparte de lo que ya ha hecho? Y pude observar que hay más provecho en la sabiduría que en la insensatez. Así como hay más provecho en la luz que en las tinieblas. El sabio tiene los ojos bien puestos. Pero el necio anda a oscuras. Pero también me di cuenta de que un mismo final les espera a todos. Me dije entonces, Si al fin voy a acabar igual que el necio. ¿De qué me sirve ser tan sabio? Y concluí que también esto es absurdo. No, pues nadie se acuerda jamás del sabio ni del necio. Con el paso del tiempo todo cae en el olvido. Y lo mismo mueren los sabios que los necios. Aborrecí entonces la vida. Pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente, todo es absurdo. Es correr tras el viento. Aborrecí también el haberme afanado tanto en esta vida. Pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor. Y quién sabe si este sería sabio o necio. Sin embargo, se adueñaría de lo que con tantos afanes y sabiduría logré hacer en esta vida. Y también esto es absurdo. Volví a sentirme descorazonado de haberme afanado tanto en esta vida. Pues hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus conocimientos y experiencia. Para luego entregarle todos sus bienes a quien jamás movió un dedo. Y esto también es absurdo. Y un mal enorme. Pues, ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes. Y ni siquiera de noche descansa su mente. Y también esto es absurdo. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios. Porque, ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? En realidad, Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo todo a quien es de su agrado. Y también, esto es absurdo. Es correr tras el viento. Eclesiastes, capítulo 3 Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Un tiempo de plantar y un tiempo de cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Lo que ahora existe ya existía, y lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. He visto algo más en esta vida. Maldad, donde se dictan las sentencias, y maldad, donde se imparte la justicia. Pensé entonces, al justo y al malvado los juzgará Dios, pues hay un tiempo para toda obra y un lugar para toda acción. Pensé también con respecto a los hombres. Dios los está poniendo a prueba, para que ellos mismos se den cuenta de que son como los animales. Los hombres terminan igual que los animales. El destino de ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual. Y el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales. Realmente, todo es absurdo, y todo va hacia el mismo lugar. Todo surgió del polvo, y al polvo todo volverá. ¿Quién sabe si el espíritu del hombre se remonta a las alturas, y el de los animales desciende a las profundidades de la tierra? He visto, pues, que nada hay mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo, ya que eso le ha tocado. Pues, ¿quién lo traerá para que vea lo que le sucederá después de él?